Bueno, esto promete, promete y promete bastante ¿Cuándo está aquí? Siempre está aquí ¿ZUITO? Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades no puedes jugar ¿Qué es lo que pasa con tu cuerpo? El poder de la mano es que me ayuda a la salud de tu cuerpo Y también me ayuda a la salud de tu cuerpo Señor, ¿por qué se está rascando ahí? Ah, perdón Entiendes, ¿verdad? Hmm, temo que no Suficiente, suficiente, no, no, suficiente De que tienes razón, tienes razón Es que la verdad, es la verdad ¡Ya, muy chua! ¿Esto es un dibujo? Granato-Sama está a ver, pero... Oh, eso es interesante Sigue hablando, muchacho Hey, tranquila, por favor, bájale un poco a tu intensidad Más tarde No, muchachos, Pedro Lobo, qué sabroso Ojalá que el brusito por fin tenga un poquito de delicioso, ¿no? Porque pobrecito, tanto que chambea por la gente Al día siguiente ¡Yébilo! ¡Hime-sama! Esto se pondrá bueno Obviamente está celosa Y tiene dos grandes razones para estar celosa Que es muy bonita Y que... Sus chichis, ¿ves? ¿Eh? ¡Tikara ga hosuke! ¡Vare no tenso! ¡Aaah! ¡Eso no es algo bueno, ¿verdad? ¿Y luego qué pasó? ¡Y ahora qué va a hacer! ¡Hoyji, no lo sé! ¡Yubiwawo, ¡cávate! ¡Ese es el diablo, güey, no mames! ¡Squak, squak, 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 squak! ¡Yubiwawo! ¡Vatashi wa o myno koto Skoshi miukvite it-ayoda! ¡Ima wa chikara wa naku tomo! ¡O myneには sono so situ gara! ¡Aah! ¡Espera! ¿Lo dices en serio? ¡Déjame reír más fuerte! ¡Aah! Oh, interesante, interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo ¡Qué palabras tan valientes para un pobre inclenque como tú! Pero qué buen chingada se la acomodaron a este pendej ¿Es cierto? Sí, sí, ¿por qué no? No, 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 no Ese chaval, ese chaval de ahí es el puto amo ¿Es el puto o no es el puto? Ya sé lo que eso significa Bueno, lo intentamos Y aún hay esperanza Ah, caray, ¿y qué pasó después? Lo logró, ese loco hijo del demonio lo logró John, ¿viste? La mesera te puso ojos de cogeme No, claro que no Claro que te puso ojos de cogeme ¡No! ¡Acepta! ¡Sí! ¡Acepta la oferta! ¿Puede hacerlo? ¡No! ¡Hazlo! ¡No! 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 ¡Cagala, cabrón! ¡Y te mato! No es broma No, 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 no Hay un enemigo. ¡Himeton! ¡El enemigo! ¡Qué hombre! Lo seguiría al infierno y de regreso. Sato, creo que se ha logrado muy bien. Esto es... ¡Hobbitt! Bien hecho, Lee. Hoy el niño se convierte en hombre. Hoy fue genial, Sato. ¿A la mañana siguiente? Hola. ¿Aなた? ¡Ese debería ser yo! ¡No, no, no, no! ¡Mira que mentirosa la morra, eh! ¡Nanimo oboete nai! ¡Nanimo oboete nai! ¡Nanimo oboete nai! ¡Piri, ya! ¡Ya no digas nada! ¡Ya! ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! ¡Qué suerte tienes! ¿Lo sabías? ¡Mucho tiempo más tarde! ¡Nanimo oboete nai! ¿Hitos de que... ¡Nanimo oboete nai! ¡Homero! ¡Mi cara está aquí arriba! ¡Yo tomo mis decisiones! ¡Ya! ¡Oreo! ¡Hime no! ¡Homo mitai! ¿Eh? Usted sí que va directo al grano. Uy, como que... como que me está dando calor, güey. ¡Ya, señor! ¡Aaah! ¡M-Madurokase! ¡M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! ¡AHATOCHO ¡ onlarada! ¡ACÁBALA! ¡Suscríbete!